Aplausos Un momentico por favor Que va a hacer una poesía José García Gracias por todo Aplausos 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 Dedicatoria al coro de loano Coristas Que llenáis de canto Y de armonía Los caminos de la vida Con vuestros cantos Quitáis Las penas del corazón Y de muchas abominas Dais alegría y cariño A todos los malos sentidos Y que la vida sea tanto Que con vuestra melodía En las nostalgias y recuerdos Sean alegres y limpias Sean muy bien acogidas Que la vida que se canta Sea más dulce y bonita Y el sentido es más llevadero En las penas Y más verdes En el pastillo Que la música del canto Nos abren nuevos vuelos Al espíritu Despierta la fantasía Y al sentido Haces unido Y al mezclar en esta vida La melodía Canto y ritmo Es recordar en el alma El tiempo que se ha vivido Amores que se han soñado Y sueños que se han sufrido Coristas del hogar 2 Con vuestras voces decís Que la vida necesita Coro, estribillo y estrofa Con motivo para amarla Para sentirla y sufrirla Y para cantarla vuestra gracia Hay que tener un recuerdo Y repetir varias veces Esa melodía Que vuestra vida sea larga Y con ella El coro vuestro Que no se rompa El estilo De vuestros atribles floridos Y al final de este concierto Con el canto Limpio y bello Nos queda en nuestra mente Este canto Grande, brillante y bonito Aplausos